Hola que tal mi gente, buenas tardes, los saludos de su compa José Torres, el rey de alto mando por aquí andamos echándose todas las ganas, contentísimos porque por fin ya grabé mi primer disco como solista les quiero presentar un corridazo que por ahí viene en el primer disco de su compa José Torres espero les guste, espero sea de su agrado, esto lleva de título el parrandero por ahí para todos los que les gusta andar de parranda próximamente por ahí en un mes, un mes y medio, el disco estará a la venta para que lo busquen y lo compren y puedan escuchar mi música estoy seguro que les va a gustar, viene buenísimo esto dice más o menos así me vale madre la vida, sé que la traigo prestada, me divierto día con día, me vale pura chingada, porque el día en que me muera, no me voy a llevar nada me paseo en mi cuatrán, ando por Guadalajara, después ando en Culiacán, saltando a la pebala soy un pato bien pesado, mutando con pendejada y hagan un parientón viejón, así suena a mi compa José Torres, el rey de al comando por ahí quedó esto más o menos hay un pedacito de una probadita, espero les guste espero me apoyen y ya estamos al 100 y ya estamos al 100 y ya está y ya está y ya está y ya está